Desde el próximo 23 al 28 de noviembre se realizará en Sonzón la Semana de la Juventud, la cual tiene programadas varias actividades y todas requieren de inscripción previa. Manifiestan los organizadores que a raíz de la pandemia se redujeron el número de actividades a realizar, así como el número de personas que pueden participar de estas actividades. Es así que en unión de la plataforma Oficina y Entidades que se vincularon a esta, vamos a hacer una Semana de la Juventud, no muy cargada, pero sí teniendo en cuenta arte, cultura y creatividad de los jóvenes. Vamos a cumplir con los estrictos protocolos de bioseguridad que nos decreta la Secretaría de Salud para así llevar a cabo una excelente semana y que todo nos salga muy muy bien. La idea es que ese día 23 se dé la premiación en vivo de las personas ganadoras de este concurso. También se va a hablar un poco de las Semanas de la Juventud, vamos a hablar un poco de cómo eran las semanas y cómo planeamos y tuvimos en cuenta para hacer esta ya por el tema de la pandemia. Entonces eso va a ser como el 23, eso ya va a ser un manejo internamente, pero ustedes lo podrán observar más adelante. El día 24 tendremos un taller artesanal. Este taller artesanal lo va a dictar un funcionario de la alcaldía, lo vamos a hacer desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud. Teniendo en cuenta que para participar de este taller debemos hacer unas inscripciones antes, las cuales se deben de hacer en la Casa de la Juventud, hasta el día martes en las horas de la mañana. El día miércoles se llevará a cabo un torneo de FIFA 2018 en Play 6 y 4, el cual requiere de inscripción previa en la Casa de la Juventud. El día 26 de noviembre en las horas de la mañana en la Ciudad de la Educativa y Cultura del Lago, vamos a realizar el taller de rap a cargo de los integrantes con más experiencia de la agrupación Rap Son Son. Y en las horas de la tarde a las 3 vamos a realizar un evento de rap donde se presentarán varios jóvenes con sus canciones. Tanto para el taller como para el evento van a haber previas inscripciones que se harán en la Casa de la Juventud. Recordemos que para estos eventos debemos tener presentes las medidas de bioseguridad y el uso adecuado y obligatorio del tapabocas. Y el día sábado 28 a las 4 de la tarde tendremos la emisión de nuestro programa Apólogo Joven por el canal Sansón TV para que nos observen. Finalizadas estas actividades en el marco de la Semana de la Juventud, un equipo interdisciplinario del hospital y varias dependencias del municipio se desplazarán hasta el Magdalena Medio Sonsoneño a brindar varios servicios a los jóvenes de estos corregimientos.